Muy buenas a todos, aquí mi vuelín, mi vuelón, comentando desde mi habitación, gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale Hacía mucho que no subía Clash Royale, gente, y hoy estamos aquí para abrir dos cofres muy chulos que tenemos por aquí Y también para ver si llegamos a la arena legendaria que han metido nueva gente, que la tenemos también por aquí Esta arena de 3.800 copas, estamos actualmente en 3.768, así que vamos a ver si lo conseguimos Vamos a abrir esos dos cofres y también vamos a abrir el cofre de coronitas que lo tenemos por aquí Y bueno, antes de nada, gente, decir que sí, que llevo la camiseta de Battlefield porque estoy pendiente de subir Battlefield al canal, lo sé Llevo mucho tiempo sin subir Battlefield y tengo muchas ganas, así que bueno, pronto tendremos un vídeo por el canal, gente Así que bueno, vamos a abrir el cofre, el cofre de Piccolo primero porque le tengo muchas ganitas, gente Vamos a ver que nos sale una brujita, 3 guardias que no vienen nada mal, 4 golems, estoy directamente en golems hasta el pie Y 12 secuciones que les han cambiado la imagen y son feos, ¿no? Lo siguiente, así que bueno, vienen muy bien también para donarlos los domingos que los pide mucha gente A mí no me gusta esa carta, así que no la uso Y ahora vamos a abrir el cofre gigante, a ver que nos sale por aquí No hay legendaria, chavales, no hay legendaria 127 goblins, 197 flechas y 3, madre mía, que asquerosidad de cofre gigante, gente, que asquerosidad Así que bueno, vamos a ver que tal, vamos a echarnos la partidita Y por supuesto, os recomiendo, gente, que siempre que tengáis cofres legendarios, perdón, legendarios Super mágicos, mágicos, gigantes, cosillas así Los gastéis antes de que salgan las nuevas cartas porque si no, siempre os van a salir las nuevas cartas En plan, si no queréis, por ejemplo, la pandilla de duendes cuando salió y os toca un cofre gigante O bien lo abrís antes de que salga la carta O bien lo abrís cuando ya hayan pasado unas cuantas semanas, unos cuantos días Porque si no, lo que os va a salir son un montón de goblin ganks, ¿no? De pandillas de duendes Así que bueno, tenemos aquí un nivel 11 que nos va a molestar bastante Pero bueno, vamos a ver si podemos machacarle Vale, eso de momento no es problema, en exceso Lo único, el gigante noble ese al nivel 12 Telita, gente, en estas arenas, bueno, en estos niveles, en estas copas No hago más que pegarme contra gente que tiene cartas a unos niveles brutales O que son, vamos, niveles 11 Y estoy un poco ya desesperaico porque no hay forma de ganar ni una por culpa de los niveles 11 Si me tocase contra niveles 10, vamos No dejaba ni títere con cabeza, pero no Tienen que ser todos niveles 11 que no saben subir de copas Y me tengo que pegar yo con ellos, con mi nivelillo 10 Y bueno, tampoco os creáis que me queda mucho para cambiarlo Así que bueno, vamos a ello Vamos a ver si podemos frenar aquí al amigote Vamos a empujarle para este lado A ver si se para mi pandilla de duendes lo suficiente para que el zap Vaya, no ha podido ser Bueno, le frenamos ahí Vale, y ahora vamos a poner la X ballesta Vale, viene con el pesadillo este Ay, Dios mío Es que no sé muy bien qué hacerle No sé muy bien qué hacerle Vamos a poner esto aquí Pero porque te conozco Vale, ahí va, si lo ha matado Nada, este va a ser muy complicado ganarle Vale, estupendo, nos falla la conexión Qué de lujo, qué bien, qué estupendo Va a ser muy difícil ganarle Porque no hace más que tirar el gigante noble en defensa Y porque además me está yendo hiperlagueado el juego O sea, qué está ocurriendo Qué está ocurriendo Venga, vale, frenamos ahí eso No pasa nada, gente Vamos a ver si podemos Es que no va a haber forma de meterle la ballesta en ningún momento Vamos a tener que matar al gigante noble Y luego ya intentar poner la ballesta Vamos a intentar cambiar un poquito la técnica Vale, ya la ha cambiado él Estupendo Vale, nos tira ahí el zap Le matamos eso Le matamos esto Vale, vale, vale Venga, el contraataque es nuestro El contraataque es nuestro, gente El contraataque es nuestro Si no nos destrofa Que casi, casi nos han destrofado todas las cartas que teníamos Pero bueno, vamos a tirarle esto aquí Nos peta con un zap Vale, nada, nada Esto no va a ver quién lo gane, gente Esto no va a ver quién lo gane Esto no va a ver quién lo gane Pero vamos Con los gigantes nobles estos al nivel 12 ¿Tú te crees que se puede jugar? ¿Tú te crees que esta partida es justa? O sea, este tío ¿Por qué está en esta arena? ¿Por qué eres tan manco y estás en esta arena Y no en la que deberías estar? Dios mío ¡Qué gente más manca! De ahora, o sea Replantear a los dos No es que me haya dado una paliza O sea, que solo me ha hecho una corona Es que el tío es nivel 11 Y está en arena 10 O sea, es muy lamentable Vamos a ver si podemos echarnos otra partidita por aquí Rápidamente Que hemos buscado Porque esto no puede quedar así Hay que sacar el cofre de coronas Vamos a ver si tenemos suerte Y nos sale algo interesante Vamos a hacer un push por aquí Con el amigo leñador Vale Caen, caen, caen Vale Lo hemos obligado ahí a defender Una cosa que no valía para nada Así que vamos a ver si Podemos ahora frenarle Ahí la valquiria Vale, vale, vale Vale Vamos a matar a ese duende Que se ha quedado por ahí Que rabia me da cuando se queda un duende Solico por ahí Madre mía Las flechas ahora Qué velocidad cogen con el nuevo parche Van a toda pastilla Las jodías Pero bueno No pasa nada Nadie puede contra mi ballesta Nadie puede Este es un nivel 10 Así que podemos ganarle No es como el otro Con el que nos hemos peleado Así que bueno Vamos a intentarlo Lo que pasa es que me va hiper lagado Siempre que grabo el juego Me va super lagado Y es dificilísimo Jugar con él Grabando Así que bueno Vamos a ver Vale Me tira eso Vamos a tirarle aquí El leñador Que me lo van a machacar El mismo Vamos al instante Pero bueno Lo que haga la ballesta Ahí será bueno Vamos a empujarles Me han bajado además El daño del tronco Es que me han nerfeado Todas las cartas Excepto Vale Bien Excepto Al leñador El resto Todas nerfeadas Horrible Madre mía Qué lagado me va Qué lagado me va Pero bueno No pasa nada Vamos a ganarle incluso con lag O sea Aquí somos los mejores Hombre No hay ningún problema Vamos a ver Vamos a ver Cómo te puedo encajar La ballesta esta vez Porque Está complicado Está complicado Pero a gente que suele jugar Con minero y tal Le suelo ganar Habitualmente Así que no debería haber problema Vamos a tirarle El bowler atrás Él nos tira La valquiria Que se lo vamos a liquidar Rápidamente Yo creo que con La Vale 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 No pasa nada No pasa nada Porque vamos a hacer Tal que así Te petamos esto así Sencillo Vale Nos mata esto Le tiramos Aquí al amigo Vale 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 No Me ha matado Oh Qué rabia Bueno Tiene que frenarme Al leñador Me lo está poniendo difícil Aquí el amigo Me lo está poniendo difícil Vamos a ver Vale Me tira la valquiria Me tira eso Vale No debería haber mucho problema Vale Sí Ahora sí Tenemos problemas Ahora sí Me cao en la leche Me la he liado Me la he liado Me la he liado Buah Y he tirado zap Donde no hay que tirarlo Vamos a preparar el goblin guard Porque me va a llover Un barril de duendes Pero vamos Que si me va a llover Un barril de duendes Vale Distraído Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Gente Qué mal Qué fatalidad Qué mal Estoy jugando Esta partidica Vale 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 Me toca contraatacar Vamos a ver Si se la liamos Vale Se la podemos liar Todavía Gente Se la podemos liar No 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Eso es de TV Royale Chaval No me lo puedo creer Madre mía Chavales Voy a mirar el TV Royale Porque no me extrañaría nada Que Ahora mismo estuviese No No estoy No No Me he rayado Porque he visto He visto aquí esto Y me he dicho Va soy yo Pero no No Madre mía Madre mía Bueno Ahí tenemos arena legendaria Vale Vamos a abrir el cofre de coronas Y Yo creo que no me voy a echar otra partida Porque si no el vídeo va a quedar muy largo Nos vamos a quedar con Vamos Con esas ganillas de entrar En la última arena Pero bueno Yo creo que entre hoy Mañana pasado y tal Seguramente consigamos entrar en ella Así que bueno gente No nos ha tocado nada Más que gigantes Que están bastante bien Y bueno Y las pandillas de duendes Que últimamente las uso bastante Así que bueno Espero que os haya molado mucho el vídeo Gente Apoyadlo con un buen like Y nos vemos en el próximo gente Hasta luego